Música Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré pas, cuando volverás, yo soy tan lejos de ya Cuando volverás, un día ojalá más, y cuando volverás, yo voy la primera vez Cuando volverás, un día ojalá más, y cuando volverás Música 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 Música